Así es. Está en línea Alejandro Carlin, ex parlamentario del Mercosur, dirigente del Partido Justicialista. Alejandro, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día, Martín. Un placer saludarte. Gracias por atendernos. Un placer de tu análisis de Estados Unidos, la verdad que me tocó estar en la elección anterior cuando ganó Trump. Sí. Y yo había pronosticado, no sé si usted se acuerda, bueno, los pocos pronósticos que pegué. ¿Ah, sí? Sí, sí, la otra me ganaste vos, pero este se había golpeado. Sí, hemos tenido charlas en donde jugábamos a pronosticar y por ahí uno pegaba. Y la verdad que la gente, además, se demuestra que la gente vota con el bolsillo, con la economía, ¿no? Y en ese momento Trump ya ganó la primera vez porque había una depresión económica muy fuerte y hoy de vuelta por los monos. No, y además también, según Sanders, el senador demócrata, dice, nos olvidamos los demócratas de la clase trabajadora y estamos pagando las consecuencias. Bueno, hablando un poquito ahora de la política local y manejando información en base a lo que me han comentado, fuentes muy cercanas, yo también hago un pronóstico, a ver si pego. ¿La figura decisiva para ordenar el Partido Justicialista en Corrientes va a ser José Otavis? Bueno, acá hay una situación que realmente es muy, muy delicada, porque yo lo que veo es dos cosas, ¿no? El periodismo tiene que tener claro primero qué es lo que quiere. Yo estuve ahora corriendo la provincia, estuve en una reunión con compañeros de la Cámara de Cacatí, y lo que yo percibo de los compañeros es que los compañeros quieren un proyecto de unidad que se enfrente a Ricardo Colombi y al gobierno provincial, a lo que arma el gobierno provincial. Entonces, hay dos espacios provinciales prácticamente, uno que ya está lanzado, que es el caso de ECO, con Colombia en Bellavista. El periodismo tiene que armar un proyecto político que ya se oponga, que no solamente se oponga a eso, sino que sea un proyecto superador en el marco de la unidad de cada uno de los pueblos. Y en ese contexto, yo creo que, lamentablemente, todos los que veníamos trabajando para la normalización del partido, hemos perdido en esa pulseada, y esta intervención ha fracasado rotundamente en ese sentido. El otro día hablaba con Aragón y con otros compañeros más, que también teníamos buscando que se normalice el partido, más allá de quien quede o no de presidente, para tener el instrumento electoral adecuado y con el tiempo que uno necesita. Un poco lo que le pasa también al radicalismo enfrente. Entonces, llevar a marzo la elección, y con la coordinación de gente que no tiene nada que ver con Corrientes, que no ni siquiera conoce Corrientes, que conoce Corrientes por Google. ¿Usted está hablando de Otavis? De la intervención partidaria. Ah, de la intervención. Hoy la intervención partidaria es la autoridad partidaria. Porque, claro, Otavis tiene un conocimiento de la zona sur de la provincia, fundamentalmente porque tiene su base de operaciones en Montecaseros. Claro, sí, pero yo lo que veo es que José está en una competencia de liderazgo por la Cámpora, digamos, con Aragón. O sea, completamente esa es la discusión de él. Yo creo que eso nosotros no, el peronismo no tiene nada que ver con eso. Pero, pero, a ver, pausa acá. Ustedes van a enfrentar una nueva conducción nacional, que es la de Cristina, presidenta del Partido Justicialista. Y el dato, por eso, el dato que yo tengo, de muy buena fuente, es que Cristina ha dicho, Otavis es el hombre clave para ordenar y para armar alianzas. Y acá le agrego algo. Dicen estos dirigentes peronistas que están muy cerca de Cristina, que me dieron esta información, de que Otavis también tiene muy buen diálogo con Ricardo Colombi. Usted hablaba recién de oponerse al modelo de Ricardo Colombi y del gobierno provincial. Y, lógicamente, nosotros tenemos que oponernos al modelo de Ricardo Colombi, que es el que lideró en los últimos, fue tres veces gobernador de la provincia, y no vimos nada. Entonces, creo que el peronismo tiene que tener claro que ese proyecto, nosotros no podemos conformar a un frente electoral con un espacio de esa naturaleza. Y veo que Otavis va por ese camino, entonces creo que va en contra de lo que los compañeros del peronismo de la provincia están pensando. No Alejandro Cárdenas, yo estoy hablando de todos los compañeros de la provincia. O sea, usted coincide con un candidato peronista. Está bien, perdón. ¿Usted coincide con esta información que yo tengo, de que Otavis va por la construcción con una alianza con Ricardo Colombi? Sí, acá hay que ser claro y decirle la verdad a la gente. Acá ganó la pulseada para que no haya elección interna el sector del peronismo que busca ese camino. Esa es la realidad. O sea, ganó Otavis la pelea por la construcción del partido y forma parte de la conducción nacional del partido ahora. El consejero nacional del partido. No sé si usted sabía que le pusieron en la lista. No, no, sí, sí. A él, a la liberal Almirón y a... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A la liberal Almirón? Y sí, Almirón, cuando era para ser senadora, fue un acuerdo de Camau con Josefina Mevada de Matón. No sé si usted se acuerda y después se hace de la cámpora. Bueno, pero ahora es consejera nacional del partido. En todo caso pudo haber tenido una alianza, pero me parece que es dirigente judicialista. Fue después que fue senadora. Antes era dirigente liberal. El hermano, inclusive, apoderaba al Partido Liberal oficialmente. O sea, una familia liberal de Paso a los Libres. Si usted en Paso a los Libres pregunta a Almirón el Almirón de qué partido es, te dice el Partido Liberal. ¿También por Ana Almirón? Claro, totalmente. A mí yo un día, mire, cuando yo era senado, cuando yo era parlamentario, le pregunto a Ana, le digo, ¿a quién me referenció tu referente Paso a los Libres? ¿Con quién a quién voy a verle? Porque yo siempre que voy a todo le llamo a un girl. Sí. No me ven, yo a todo cumplo con esa parte, ¿no? Me dice, ¿verdad? La presidenta del Consejo Liberante, ¿quién era la presidenta del Partido Liberal? ¿Qué es mi referente ahí? ¿Quién era la presidenta del Partido Liberal en ese momento de Paso a los Libres? Entonces, más claro, o sea, yo no estoy diciendo algo que se me ocurrió, que después se hizo de la cámpora y se hizo peronista, bueno, en buena hora, pero en realidad es una sola, ¿no? Es un baile negro de todos los compañeros, yo no tengo problema que vengan de otros partidos. No, no, está bien, está bien. Ahora, lo que sí tengo problema es cuando quieren conducir el partido, gente que nunca fue del peronismo, ni luchó, ni tiene una historia dentro del peronismo, que es lo que los peronistas gobiernos tenemos, ¿no? Está bien. Y se apoderan de la estructura del partido, y legítimamente, puesto desde Buenos Aires, por gente que realmente no tiene nada, absolutamente nada que derrotar, y no tiene ni siquiera domicilio engolriendo. Bueno, entonces... Pero yo no tengo problema con vos, que a lo quiera. Disculpe, perdón, perdón, discúlpeme, hago la pregunta, hago la pregunta, hago la pregunta. En consecuencia, esta información que yo manejaba es buena información, o sea, Otavis es el encargado de, de alguna manera, entre comillas, normalizar y buscar una alianza, y en este caso usted dice, con Ricardo Colombi. Total, pero, a ver, estábamos normalizando el partido, Otavis operaron este tema sin ninguna duda para que el peronismo no se normalice, postergaron la elección interna para manejar la viroma del partido, porque si van a una elección interna pierden por paliza. Entonces, no quieren convocar a internet, van a hacer lo mismo, quieren apoderarse del partido, y legítimamente ponen armas en un Consejo Nacional, yo le escribí a Cristina, que está totalmente desinformada, y lamentablemente se está equivocando de vuelta en Corrientes, y he planteado la conducción nacional, que están cometiendo un gran error en la provincia de Corrientes, en esta estrategia, intento de estrategia descabellada, porque no tiene nada que ver con lo que los peronistas de Corrientes queremos, y los peronistas de Corrientes queremos la unidad, queremos un peronismo serio, un peronismo sustentable, un peronismo que tenga candidatos, que los compañeros sean, se sientan orgullosos de votar, y realmente de lograr, primero, que en cada municipio podamos lograr el triunfo, porque acá se presenta una segunda vuelta electoral ante lo que se ve como una posibilidad, y ahí nosotros tenemos que tener un peronismo ganador en todos los municipios, primero, si nosotros juntamos el peronismo en la provincia, y cada candidato en cada municipio puede llevar hasta dos candidatos peronistas, por decirte arriba, por el que haya dos frentes, uno que vaya a Camau, otro que vaya a Cuba, nosotros podemos llegar a ganar la mayor cantidad de municipios de la provincia, y después segunda vuelta, bueno, vemos qué pasa, creo que eso es lo que tiene que hacer el peronismo, y Carlem, buen día Diego Romero en este caso, si vamos a tirar una hipótesis, en esta posibilidad de unidad, o en este reclamo de unidad que usted hace, le dice, bueno, está bien, vení Alejandro, te ofrecemos, no sé, la cabeza de diputados provinciales, o ser segundo senador provincial, ¿usted se sumaría? No, 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 yo no estoy por un cargo en la política, yo estoy por convicción, yo no, yo tengo ocho años legislador. No digo por eso, pero si le dice, vamos a unirnos, y en esa unidad le dice, bueno, te ofrecemos esto para que formes parte de este concepto de unidad peronista. Yo debería trabajar para eso, y estoy buscando una candidatura, yo no creo que sea, en vigor de verdad, no me veo con las condiciones hoy para poder ser candidato a gobernador, veo que el peronismo tiene un candidato casi natural, que es a Cuba, que está instalado, y él tiene otro, que es Amado Espínola, entonces creo que los dos candidatos... Perdón, pero a Camado no le hicieron un proceso para expulsarlo del partido? No, no, pero el sistema electoral de Corrientes permite solucionar todos esos errores cometidos por una intervención usurpadora como la que tenemos en el peronismo, ¿no? Ajá, estaba por decir la palabra barbaridades. Sí, sí, porque la verdad hacen barbaridades. Mira, Martínez, por suerte en Corrientes hay un sistema electoral que si vos armás 15 partidos, suponés que Camado tenga 10 partidos, y a Cuba tenga 10, 15 partidos, cada candidato intendente nuestro en el marco de la unidad pueda tener a los dos frentes electorales como candidatos. Es una gran elección. A ver... Después, bueno, el que saque más votos será el gobernador y ya está. Está bien. Muy simple. Alejandro, en consecuencia, por lo dicho y por el arranque del reportaje y su primera respuesta cuando hablaba de la disputa de la Cámpora, ¿la Cámpora va detrás de una alianza con Ricardo Colombo en la provincia de Corrientes? La Cámpora le quiere entregar... La Cámpora no, ¿eh? Otav y compañía le quieren entregar y regalar el partido a Ricardo Colombo. El futuro del peronismo en manos de Colombia, eso es lo que están trabajando. Por eso suspendieron la elección partidaria. Si no, lo que decidiríamos esto somos los peronistas correntinos. Y está decidiendo un peronista que no tiene ni siquiera domicilio en la provincia de Corrientes. Que vivió en Corrientes, que no sé ni si nació en Corrientes, pero que ahora vive en Montecaseo. Pero bueno, la verdad que yo lamento mucho porque están llevando al peronismo un camino que no tiene ningún sentido, que ya ha fracasado para el peronismo y para la provincia. Ahora, por vía de hipótesis, si se concreta esto y se le da la llave del partido a Otavis para que arme una alianza, ¿usted vislumbra que el partido otra vez va a dividirse y va a ir en diferentes alianzas? Mire, el partido hoy en Corrientes, vamos a aclarar, no existe. Hoy existe un sello partidario, él podrá llevar el sello. No va a llevar el partido ni va a llevar el peronismo. Porque el partido hoy en Corrientes hace cinco años que es un sello, no es el partido. El partido sería un partido si está normalizado, si todos estamos integrados, si todos los sectores están participando, eso sería un partido. Hoy es un sello, como cualquier otro sello, que está intervenido por cuatro o cinco personas, uno más que Brunsa que otro en diferentes momentos, y que lamentablemente ha llevado a las peores elecciones en la historia del peronismo. En los últimos cinco años, en las seis elecciones que existieron. Entonces, lamentablemente el peronismo no se normalizó, hoy está usurpado por la conducción nacional del partido, que tiene un conductor nacional en la fórmula, que hoy se llama José Otá, y mañana se llamará Juan Pérez, pero siempre sigue usurpado y manejado discrecionalmente por la conducción nacional, que desconoce Corrientes, que no le importa Corrientes, que no le importó nunca Corrientes, porque ya en la transversalidad nos entregaron con los radicales. Así que yo siempre he luchado en contra de eso. Ahora, creo que Corrientes vio un momento histórico. Y los dirigentes peronistas de Corrientes podemos hacer bien las cosas, estamos dispuestos a hacer bien las cosas, veo voluntad de unidad en los compañeros, y creo que podemos construir un frente electoral donde todos podamos darle a la provincia de Corrientes, más sin el sello, seguramente, del PJ, porque ese sello está usurpado y puede llegar a usar cualquiera, hasta el nivel que estamos analizando, si lo puede utilizar Ricardo Colón, y fíjense el absurdo que estamos hablando, cuando el peronismo tiene otra ilusión, otra esperanza, y otro proyecto para Corrientes, y es posible hacerlo, ¿no? Alejandro, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. 10 y 53. Bueno, declaraciones duras, ¿eh? Sí. Podemos llegar al absurdo que el sello del PJ lo usa Ricardo Colombi. Otavis quiere entregarle el sello del PJ a Ricardo Colombi, y además dijo que Otavis está en el medio de una interna muy dura con Pitín Aragón por el manejo de la Cámpora. Así es. Otavis ahora designado consejero nacional. Eso lo reveló. Por Corrientes para el justicialismo. Mirá. Bueno, datos fuertes. Yo había comentado ayer lo que me había dicho un dirigente muy cercano a Cristina, y ahora Alejandro Carlen de alguna manera revalida estas cuestiones. Tere. Exactamente. Sí, señor. La reina, la reina, Martín, la reina te sorprende a lo grande. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No solo con sorteos, recordemos que hay dos millones y medio en jueves.